Cuando no tienes nada que decir Oh bendito Dios, aquí estamos de nuevo, sin saber que decir Sin tener palabras que expresar Hay ocasiones en donde nuestra oración fluye tan rápidamente Y hay otras en donde nos sentimos como piedras que no hablan, que no sienten Hay momentos en donde nuestros pensamientos están en todos lados, menos en ti Momentos en donde no logramos concentrarnos en oración por pensar en otras cosas que bloquean nuestra comunicación contigo Así que al no tener que hablar, permite que sea nuestro espíritu el que se comunique contigo Nos quedaremos aquí, quietecitas Esperando que puedas quebrantar este corazón Y nos introduzcas en ese nivel espiritual En donde solo estemos nosotros Esperando que hagas que día tras día Nuestros pensamientos estén conectados contigo Para que nos sintamos como esas enamoradas Que vuelan por las nubes Que solo piensan en el novio Que lo que más desean es estar junto a Él Platicando con Él Haciendo planes con Él Sabemos, amado Dios Que es nuestra comunión contigo La que hace que nos enamoremos más y más Así que te pedimos Que aún Cuando haya días En donde no tengamos palabras que expresar Podamos venir a tu presencia Y esperar A que seas tú El que toque nuestro corazón Y sincerarnos contigo Poder decirte Que hoy no teníamos deseo de orar Pero que aumentes en nosotras Ese amor Para no dejar de tener Este tiempo de oración No permitas que nos enfriemos Padre No permitas que la llama que has encendido en nosotras se apague No permitas Que nos volvamos a alejar En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!